A pesar que las clases aún inician en el mes de marzo, padres de venezolanos se encuentran realizando los trámites para matricular a sus hijos en las instituciones educativas de Lambayeque, así lo señaló el gerente regional de educación, Ulises Guevara Paico. Nosotros depende única y exclusivamente del Ministerio de Educación quiénes son los que pueden autorizar. ¿Quiénes son los que darse ese paso se tendría que capacitar de alguna manera? Tendrían que haber primeramente vacantes para que puedan ingresar. El funcionario recalcó que brindarán las facilidades del caso para que los niños extranjeros puedan estudiar, más aún cuando existe el convenio Andrés Bello que convalida las notas académicas de su país de origen con las de Perú. Si haya la oportunidad de brindarles vacantes, se puede hacer. Tenemos el convenio Andrés Bello que habla de equivalencias entre las notas que traen de su país y con las notas de nosotros. Entonces los directores de instituciones educativas tienen que ver la normativa para brindarles todas las facilidades porque los niños no pueden dejar de estudiar. Se recomienda a estos padres de familia buscar centros educativos donde no haya problema con las vacantes debido a que la educación pública en nuestro país ha mejorado notablemente en los últimos años. En todo caso, si es que se les quiere ayudar, el Ministerio de Educación dará las normativas correspondientes a fin de solucionar este problema. Ahora, ¿se ha conocido en la UGEL que hay algunos que estén postulando? No, 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 no. No tenemos ningún conocimiento que estén postulando extranjeros para educar en el Perú. Llevar a espera no se registren inconvenientes con el ingreso de los niños extranjeros a los colegios lamballicanos.